Cuando iba saliendo de Guanare, recibimos una noticia que en los Estados Unidos de Norteamérica hubo un atentado contra el expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Quiero a nombre de Venezuela entera, de nuestro pueblo, rechazar y repudiar el atentado contra el expresidente Donald Trump, desearle su pronta recuperación y que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz y le dé la tranquilidad. Hemos sido adversarios, pero le deseo al presidente Trump salud y larga vida y repudio ese atentado. Yo también fui víctima de un atentado y decían intentos de matarme, pero siempre Dios puso su mano. Y aquí estamos, sanos, vivos y victoriosos, listos para verle a la cara el futuro.